Yo soy el Jujutsu Kaisen Causas, ayuda causas Eres patético Sukuna, esperaba más del rey de las maldiciones Pero yo soy el Jujutsu Kaisen Y he ganado esta pelea Y no habrá nada que cambie esto ¿Por qué estoy en el cielo? Hola Goyo Puta madre, me hicieron wamongas Gato de mierda Goyo sensei Parece que solo un guionazo es suficiente para derrotar al guionazo viviente Oh no Goyo ha caído Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre Yo me voy de acá, hijos de la barca Yo, yo, yo me voy de acá Yuta, ven para acá, cabrón A ti te toca pelear No quiero ir y todo Y me la van a clavar No se preocupen, chicos Yo los exterminaré a todos Oh, Dios mío Ese era Jägar Hora de retumbarle el orto Al rey de las maldiciones ¿Qué pasó? No te caes, no te caes Parece que los titanes se tropezaron con la maldición más débil de Jujutsu Verso Y fueron eliminados El SNK Verso ha sido barrido nuevamente Oh, no Estamos perdidos Ahora me volveré En Jujutsu Kaisen, cabrones ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy muriendo? La sangre de mis enemigos es el esmegma de mi soledad Oh, por Dios Es Kagura Bachi El mejor manganime de toda la historia Es hora de Kagurear Por favor Kagura deidad Perdóneme Ataque Bachi Última forma Semen de ballena Venimos a sus órdenes General Kagura Bachi Satoru Gocho Toma una semilla del ermitaño insecto Nunca morí, pendejos Parece que el Jujutsu Kaisen Son los amigos que hicimos en el camino ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!